Vámonos al tema de economía y finanzas. Ya tenemos en la línea el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, especialista en estos temas, director de la carrera de economía y finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Santa Fe. Doctor Raimundo Tenorio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo, muchísimo gusto saludarte. El buen fin de semana, ¿qué representa, qué representó y hacia dónde nos lleva? Bueno, pues lo que ha representado en los años anteriores desde que esta versión mexicana nació fue para impulsar el consumo interno en las familias, sobre todo que tienen la expectativa de tener una línea de crédito disponible o bien tener en el horizonte del fin de año un aguinaldo en puerta y hacer compromisos para hacerse de algún bien patrimonial como puede ser desde muebles, refrigeradores, estufas, televisores, hasta prendas de vestir, materiales de construcción, etcétera, todo aquel comercio que se suma a esta oleada de promociones de fin de año. Hemos visto de todo en estos propuestas. Y si funciona doctor Raimundo Tenorio porque como que los ciudadanos le desconfían, ¿no? Dicen que los precios están a cien pesos un día y el buen fin lo subieron a ciento cincuenta para hacerle un descuento del treinta, ¿no? Así es, mira, hemos visto de todo, desde los que verdaderamente impulsan las ventas de sus establecimientos con precios más abajo de lo que están en otra época del año, hasta aquellos abusivos que justamente impulsan sus ventas engañando primero retiquetando precios, después ofreciendo un descuento que les viene dejando en la misma cantidad de ingresos sus expectativas. Entonces, hemos tenido de todo, pero también a esto se han sumado las propias autoridades desde hace dos años al ofrecer un reembolso, por ejemplo, del impuesto al valor agregado y después con sorteos en los cuales el pago total que puedas hacer en ese consumo te sea reembolsado por la Secretaría de Hacienda. ¿Y entonces tú recomiendas aprovecharle el buen fin? No, 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 espéreme tantitito. Aquí lo que ocurre es que también crédito ha sido empado a las personas con créditos tan laxos cuyos plazos aún hoy a once meses de distancia, doce meses de distancia de la anterior versión, pues no terminan de pagar el anterior crédito, ¿no? Entonces la recomendación es tener cuidado y no dejarse de llevar por estas campañas que muchas veces nos meten en problemas y problemas serios. Muchísimas gracias doctor Raimundo Tenorio por tus consejos y comentarios como siempre.